Era hace una vez una checa llamada Gigi, egoísta y caprichosa, que solo usaba objetos de calidad. Un día conocí a un chico llamado Shane. Desde aquel día se convirtieron mejores amigos para siempre. Todo el pueblo los conocía. Se habían convertido en un dúo icónico. La melena rubia de Gigi siempre iba acompañada del pelo oscuro de Shane. Sobre todo los conocían por la emisión de Gigi y la compasión de Shane hacia ella. Un día abrazado en julio, Gigi se encontraba sedienta. —¡Sane, tengo mucha sed! ¿Puedes conseguirme agua de coco? —preguntó Gigi. Shane escaló esta palmera más alta para conseguir el mejor agua de coco para ella. Otro día, en agosto, Gigi pidió un abanico. Shane subió hasta el nido de águila para fabricar el mejor abanico para ella. Así pasaron los días y meses. En un abrir y cerrar de ojos llegó la ansiedad a primavera. Gigi, esta vez, pidió un vestido de seda turca. Shane, sin besarlo dos veces, hizo su maleta y partió a Turquía. Los días pasaban y rápidamente la espera se prolongaba. El capricho de Gigi poco a poco se convertía en preocupación y miedo. Shane debería haber vuelto hace una semana. La chica, desesperada, comenzó a llorar mientras marcaba el número telefónico del chico. Shane, al escuchar la voz quebrada de Gigi a través del teléfono pidiéndole que regresara, dejó todas las celas que llevaba en las manos y partió nueva hacia su hogar. Al llegar, Gigi abrazó a Shane llorando. Todo su egoísmo se desvaneció al completo. En ese momento comprendió que no se trataba de los caprichos, sino esencial.